¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En el día de hoy vamos a probar al nuevo Brawler Max en Mega Brawl Lo iba a hacer con Bea pero si el vídeo se hace corto porque me toca ser el Mega Jefe rápido quizás lo probemos Pero yo creo que es más interesante con Max debido a su velocidad Quiero dejar claro antes de pasar con el vídeo que dudo bastante que este Brawler sea un buen Brawler Pero como tiene la cosa de su velocidad me apetece probarlo Tanto siendo el Jefe porque puedes cargar la ulti rápido y escapar corriendo rápido Como también para ayudar a los aliados en la guerra contra el Jefe con la Super Así que sin más dilación vamos a probar el nuevo personaje en Mega Brawl A ver que tal se nos da y a ver si conseguimos ser el robot Pobre Tick, pobre Tick va a sufrir la humillación del Averno Mira llevamos una Bea En verdad no tenemos un muy buen combo eh Pero bueno da igual no pasa nada Estamos a 200 copas lo cual es un poquito random Te ríes pero con lo bien que zonea eso si Me mataron Si te pones cerca le cuesta más dar las balas Vale, pero bueno Las va a lanzar ahora en línea recta así que me voy a mover para la izquierda Me comí una igualmente Vale, por arriba, por arriba, por arriba Necesitamos torreta ya eh Ojo la cabeza que se la coma a otro que yo no me la quiero comer Ostras, fíjate lo que nos está costando cargar la ulti Si tuviéramos la pasiva esto sería mucho más eficiente Mucho más eficiente Vamos Vale, suficiente por ahí porque ya veía que me iba a zonear a mi No lo estoy haciendo nada mal eh Buah, la reventización nos viene de perlas Voy a meter aquí para beneficiar al mayor número de personas Y que hagan lo que consideren Y ahora me voy a curar un poquito de salud La vea la pobre Se ha comido todas las cabezas Bueno pues muy bien el tic la verdad O sea, a ver, estamos a bajas copas Pero bien, bien, bien el tic Me voy a morir, yes Vale y ahora de salida es muy interesante Lanzar la ulti si hay compañeros Pero es que no hay nadie Entonces, mira, la voy a tirar igualmente Vamos a spamear que este ya está muerto 1.44, pobre tic O sea, quiero decir que un tic aquí de jefe No mola Y a ver, lo que tardamos en ser el jefe Porque normalmente para estas cosas No suelo tener mucha suerte En el ultimo brawler en el Si que tuve suerte Pero en los anteriores Oh papi Me encanta Vale Si tuviéramos la pasiva Que no la tenemos Ni me la voy a Ni voy a abrir cajas ahora Si estaría haciendo así La ulti se cargaría sola Para Por lo que para cuando llegaran Yo ya tendría Un cachito de ulti cargada ¿Vale? Yo creo que Lo interesante aquí es moverse Moverse Y moverse Y moverse Y moverse Y moverse Y moverse Y si podemos De la que nos movemos Esquivar alguna bala Mejor Aquí pues nos podemos pegar Cuerpo a cuerpo Y fijaos Fijaos Hay que salir de aquí Me piro De la que me voy Sigo cargando ulti Not bad Bueno Ahora me van a encerrar Y voy a sufrir Gua Me piro Me piro Que rico Que rico Que rico ¿Puedo llegar a hacer Un tiempo Decentillo? Mira Todos con autoataque Disparándome Vale Vale No se si llegare A los dos minutos Tengo que matarme a la rosa Matamos a esto Nos piramos Me voy a ir por aquí Porque No quiero ir hacia abajo Hacia donde resucitan Quiero evitar esa zona Todo lo posible Y la verdad es que Vamos muy bien Debido a la velocidad Esto con Star power Mucho cuidado Con la star power Puede ser muy interesante Vale La rosa No me interesa mucho Me piro Ahí viene el león Que no me ha hecho el perdiz Porque pensaba que iba a ir Hacia otro sitio Y no he ido Me piro Las torretas Me la han liado un poquito Aquí estoy Aquí estoy Me han hecho la encerrona Y tengo muy poca vida Bueno 2-14 2-14 No está tan mal No está tan mal No ha ido mal del todo A ver Estamos al 8 Aquí hay un león al 1 Pero claro Estamos hablando de 2-14 Que es un tiempo Bastante interesante Porque ya os digo Que ya a día de hoy Es muy difícil Pasar de los 2 minutos Aunque Max Debido a su velocidad Pues No ha ido tan mal la cosa Y además hemos sido El mega jefe En la segunda partida Lo cual no está nada mal Y bueno Ya que hemos conseguido Probar a Max Y el vídeo se iba a quedar Muy corto He decidido probar A Bea también Porque no me gustan Ni los vídeos muy largos Ni los vídeos muy cortos Si que es verdad Que vídeos informativos Tengo este mes Muchísimos de 7 8-9 minutos Porque considero Que un vídeo informativo Tiene que durar Lo que tiene que durar Y punto De hecho tengo alguno Con 9-50 Bueno es lo que hay Lo que tienen que durar Es lo que tienen que durar Pero un gameplay Hombre 15 minutos Yo creo que es lo suyo ¿No? Oh Vale Estamos con Bea A nivel 1 A 0 copas Por lo que yo creo Que también Los enemigos Pues Se me tira el chicle a mi Los enemigos No deben de ser Muy muy allá Tenemos una BB ¿Vale? Como los rivales Estén muy bajos de nivel Que para eso Me vendría muy bien A Sanic Que se lo sabe Todo de memoria Es un genio Ahí le pegamos La segunda Se la está comiendo Todo con patatitas Le meto otra ulti Así consigo Pegarle con esta Madre mía Que escarnio Estamos haciendo Con Bea Cuidado Que este brawler En ataque No va nada mal Debido a su Rerentización Este brawler En ataque Aquí en Megabron No va a ir Nada mal Madre mía La que me ha metido Un chicle Porque el agua así Se lo come Y ahora le meto una Le meto la segunda ¿Veis? Y me tira un chicle Y me mata Pero da igual O sea La estrategia mía Es buena Y con un poco de suerte No llega ni a los dos minutos Teniendo en cuenta Que tenemos un Mortis Y un León afk O sea Es que fijaos Estamos haciendo un buen tiempo Contra la BB Teniendo en cuenta Las circunstancias Le meto esto Le meto una Le meto dos Vaya galletas Es que le estoy dando O sea Ay, ay, ay Esquiva el chicle Esquiva el chicle Y tirale la ulti Porque estoy cantando Como si fuera mongólico Perdón gente Perdón Es que a veces se me va la pinza Ay, ay, ay Le pegamos Toma Es que se las estoy Metiendo todas Por el Ohio El León es lerdo O sea Es un hecho matemático Y le meto otra Ay, que pena Que pena Que hace el León tío O sea No se puede ser más manquelas Bueno Igualmente No va a llegar a los dos minutos Yo si he llegado Y está bien Está bien Obviamente Si nos tocaría ser El jefe Con Bea Teniéndolo a nivel 1 Sería la destrucción Del averno De hecho Voy a mirar los niveles Que tenían ellos A ver Carga Todos al 1 Bah Todos al 1 Igualdad de condiciones Así que me vale Es verdad que teníamos El León que F en el chat Pero bueno Igualmente ha salido Hola, otra Vivi Pero que pasa La regalan Igualmente No me interesa mucho Probar a Bea De Mega Brawl A pesar De que puede hacer Mucha pupa Solo es a un target Por lo que Prefiero Brawler Como Onita Que si te vienen Tres en fila Pegas a los tres No va a ser un buen Brawler Para ser el Mega Brawl Para ser atacante Debido a su super No me disgusta No me disgusta De hecho Lo prefiero Mucho más Mil veces más Que a Piper Claro ¿Por qué? Pues muy sencillamente Ahí le he metido dos chutes Desde cerca Le quito daño Piper necesita estar A mucho rango ¿Vale? Y además la super Me parece más eficiente Mucho más eficiente Se queda ahí quieta Si haces eso es un error Bueno, 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 bueno Más reerentización Más reerentización Nos vamos a acercar Porque se pone en línea recta Y le estamos dando Le estamos propinando Una de zambombazos Además tiene la Así que Pobre Vivi Quiero Un F en el chat Por Vivi Os la dejo reerentizada ¿Vale? Para que no os quejéis Y esta No debería de llegar Al minuto y medio Tal y como lo está haciendo No sé mis compis Bueno, es que en la ronda anterior También teníamos un Mortis Que es que Luego aquí también tenemos Una Bea Que no me fío de ella Porque yo lo estoy haciendo De lujo La verdad Es que está quieta Vale, Spiu Pensé que iba a moverse Hacia la izquierda Esta no la fallamos Que es la importante Esta sí la fallamos Que no es la importante Y esta la damos Y lo matamos Venga, listo, listo 1,15 Va, no La pobre Vivi tenía Muchísimo Pero que muchísimo Pero que muchísimo Vamos a jugar una más A ver si conseguimos Ser el El mega jefe Aunque ya os digo Que no va a ir bien Aquí el mega jefe O sea, no No renta ser con Bea Aquí el mega jefe Así que tampoco me importaba mucho Así que por ejemplo Me importaba mucho con Max Mucho cuidado ahora Con Enz Que zonea Y mira, tenemos un Max Está bastante interesante Está bastante interesante Tener un Max Sinceramente Porque así probamos Los dos nuevos Brawler En ataque juntos Me gusta bastante la idea A ver dónde se ha escondido Pues en la zona izquierda Arriba izquierda Tara Ahí Solo puede estar ahí Gente, yo creo que todavía No se ha enterado Lo que hace Enz Es que me la tengo que jugar A disparar ahí Es que con Enz Enz es un Rival duro, eh Lo está moviendo Se está moviendo muy muy bien Este chaval O chavala No sé lo que es Pero lo juega bien Muy bien, muy bien Muy bien la Enz La verdad El Frank Si carga la ulti Y los tunea Aunque ya sabéis que es muy poco Lo que es tunea Le metemos la segunda bala Ahora sí que sí Pero nos mata Es que zonea muy bien Enz Igualmente No va tan bien de tiempo Y claro Yo es que tengo muy poca vida Porque lo eficiente con Enz Pues ya sabéis como es ¿No? Depende No hay ningún Brawler aquí Que le haga counter Ninguno No hay ningún Brawler Que le haga counter Así que estamos El Frank si se acerca La puede hacer mucha pupilla Pero bueno Estoy muriendo todo lo que no he muerto En las rondas anteriores Ya sabía yo que desde el principio Que contra Enz Iba a ser más complicado Para mí Es que fíjate lo que me hace Con 2400 de vida que tengo No la doy Y es que en cuanto me acerque Yo estoy rip Es que lo sufro mucho Contra Enz La voy a Me mata Me mata Debido a mis compañeros Vamos a hacer un buen tiempo Pero no debido a mí Porque no estoy haciendo nada En esta ronda Así como las anteriores Las he jugado muy bien Ya sabéis como va esto Bueno Tenemos la super Es muy importante lanzarla bien La dejamos ahí arrinconada Muy buen combo ahora Vale La hemos ralentizado Se la damos ahí Le hemos dado el ataque básico Bueno Y casi le damos el segundo Muy buen trabajo de la Enz Que ha llegado a los 2 minutos O sea que ha batido No sé si nuestro récord con No sé si Si está haciendo mejor tiempo Que los otros antes ¿No? Ha hecho mejor tiempo Ahora veremos los niveles Nada Estamos todos a fuerza 1 Menos Menos la Menos el max Que estaba a fuerza 2 O sea que Bueno Interesante Así que nada La verdad es que el vídeo de hoy Se ha dado bastante rápido Porque pronto me ha tocado ser El mega brawl Con max Hemos tenido mucha suerte En el día de hoy Y hay que estar muy pendiente De max en mega brawl Porque si que pudiera funcionar Más o menos bien Con la primera pasiva La de mover La de movimiento Si estás Constantemente moviéndote Y atacando ¿Vale? Vas a estar casi ciclando Ulti con ulti Básicamente todo el tiempo Y eso os va a venir muy bien Para hacer un buen tiempo Siendo el jefe Con max Por tanto Le doy mi ok A max Siendo el jefe Yo creo que puede ir bien A pesar de que no tenga Muchísima vida No es importante Porque Fran tiene mucha vida Y sin embargo Siendo el jefe No va muy bien Depende como lo juegues Por supuesto Tiene matices Pero no va muy bien En líneas generales Así que yo os animo A probarlo A probar a max En mega brawl Y si os toca ser el jefe Me ponéis en la caja de comentarios Que tiempo habéis hecho Nada más por mi parte Yo me despido Darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias!